Se trabaja, digamos, año a año. La fiesta de la música tiene un cierre que este año recayó en San Carlos Norte. Son ocho comunas que trabajan. Se trabaja todo el año con reuniones mensuales, luego quincenales y por último semanales. Y la idea es traer grupos a manera de intercambio que vienen desde países vecinos. Y generalmente jóvenes, profesores de música que los acompañan y vienen a recorrer las comunas, las comunidades que componen la red cultural. En este caso aprovechamos para sumar, para que se interrelacionen los jóvenes que vienen desde otros países con los nuestros. Y en este caso hicimos una movida para la juventud donde por primera vez va la nueva formación que tiene el grupo local La Llorona. Se suma a estos dos grupos de Uruguay. Y bueno, hicimos este sábado a toda música en la plaza. Se lo están presentando, digamos, cada uno de los grupos, digamos, aquí en el escenario de la Plaza Mayor de San Carlos Norte. Sí, correcto. Los grupos uruguayos en primera instancia van a tocar algunos temas como para que el público los vaya conociendo. Sobre todo, añade que no estuvo el año pasado. Ya al grupo que está actuando en este momento ya lo conocen. Es de muy buena calidad. Así que, bueno, es realmente haciendo ya la presentación para el día domingo. Sí, ahí actúan ya presentando el repertorio completo. ¿Es la primera vez que se trae a San Carlos Norte artistas de tan alto nivel? Ya los hemos visto años anteriores. Y qué importante es revalorizar este aspecto de la cultura en una comunidad y en las comunidades vecinas, ¿no? Es la idea de la red cultural de las colonias. Es el intercambio y, como decías vos, de buen nivel. Recordemos que acá estuvo en nuestra capilla la orquesta de Paraguay, que realmente brindó un espectáculo que al día de hoy lo recuerdan. Ayer, por la noche, en el homenaje a las madres, que organiza anualmente la escuela primaria, estuvo el grupo de Paraguay, que son cuatro vocalistas excelentes, acompañadas de un músico brasilero. Esa es la idea, justamente, de poder conocer y que nuestros jóvenes puedan relacionarse con otros jóvenes de otra realidad.